El álbum del año los nominados son Jan Marcos por versiones. Jan Marcos Iñago fue nominado nuevamente al Grammy Latino 2013 en la categoría álbum del año por su más reciente producción, versiones. La música no se toca. En la ceremonia a realizarse el próximo 21 de noviembre. Versiones, grabado en Los Ángeles, presenta canciones renovadas y propias que marcaron la vida de Jan Marcos, quien ya ganó un Grammy Latino en el 2012 en la categoría mejor álbum cantautor por 20 años. Yo estoy muy contento porque es la primera vez que voy a cantar en la ceremonia en vivo. Siempre he tenido, ahora lo comentaba con compañeros, siempre he tenido la suerte de poder estar en la ceremonia, de ser nominado, de ganarme ya tres Grammys gracias a Dios. Sin duda Jan Marcos dará el toque romántico, mientras Leslie Grace se esmera y promete acaparar a la audiencia con su talento.